el tweet voy a ponerlo también por youtube iba a poner los anuncios del video mañana pero bueno, ya lo haré luego me ha llegado un tweet de estos que como que quiere no sé, muy raro ¿ves que puse a Cepeda Calvo? ¿qué? sí, 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 que lo pusiste me puso de respuesta una captura que ponía todos los que me llaman Cepeda Calvo son maricones y yo los maricones les pego y le dije, o sea, tampoco falséis y compartáis estas mierdas porque luego le tachan de lo que no y me ha venido un tío y no sé cómo tomarme esto y dice, coño, al final vas a ser un tío razonable y todo, quizás tengas hasta corazoncito y es una lástima que un buen tweet que no es el único que ese tweet tenga pocos likes y gratuito, ¿no? y yo en plan el rollo de, al final vas a ser un tío razonable y es como, ¿cómo me tomo esto, tío? buenas, Exmar ya, no, bueno, oye tienen esperanzas en ti creen que puedes redimirte ¿pero redimirme? ¿de qué? en general, de la vida en general de ser poten cook poten box porque me donó me seguí 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 ¿qué tal? un euro un euro del fascismo ¿qué tal? pues hay gente que les ha donado dos así que hostia me debe un euro vale ya está puesto voy a poner musiquita de fondo bajita ah, dice que se me escucha abajo vale, te subo hola chicos ahora un poquito de ASMR ahora en principio se te debería escuchar bastante chido bastante perrón, ¿no? sí o sea, según esto estamos al mismo nivel vale o sea, sé que realmente no porque tú estás en una liga inferior pero al mismo nivel madre mía madre mía chaval que soy de primera línea ay voy a avisar de que estoy por aquí en directo eh bueno, estoy en directo yo voy a estar dibujando y todo el rollo haciendo las cosas que tengo que hacer vas a estar de fondito sí estoy de fondito aquí en este directito currando como un cabrón pero dando conversación ¿has visto que he pareado más bonito? no serás tu poeta hombre chaval alejandrinos este no es alejandrinos está jugando a Potem sí, o sea en realidad soy ventriloquo y Potem no está vale yo hago la voz de Potem a la vez claro de hecho mira dice ahí aliade ¿qué tal va el vídeo? bien sí, en principio a ver he tenido que cambiar una canción que quería usar por una cover así que vosotros no lo vais a notar realmente yo sí porque quedaba mejor con la original pero queda bien igual y sí, sí en principio está subido ya el de prueba uy, qué susto me acaba de llegar un correo y me ha dado un infarto pero no es de Twitch de que alguien me ha seguido llegará ahora la notificación que me da un infarto te lo juro que llevo todo el día recibiendo correos de YouTube de reclamaciones de copyright entonces eso está subido ya y en principio mañana supermanolo bros gracias por la raiz en principio mañana a las cuatro y media vídeo de Endgame con spoilers muy tochos así que si no habéis visto Endgame verosla ya como cuando aparece Pikachu el detective y never ever cano never ever cano gracias por el follow sí, cuando aparece el detective Pikachu y coge el martillo de Thor la verdad es que está guapo y cuando pelea contra Dumbo Pikachu oye Pikachu con Dumbo Dumbo es tipo volador sí, sería tipo volador supongo le cae un rayo en la oreja y le revienta que no puede volar ¿normal el volador o tierra volador? normal tiene pinta de normal el volador Dumbo vaya putada no hay diferencia entre un puto Pidgey y entre Dumbo la verdad es que hombre, en el peso te puede hacer ataques en plan sí, sería como un Snorlax con alas pero en chiquitito sí, o un Donphan sí, claro pero Donphan es tierra bueno, exacto el pijama muchas gracias por la resuscripción seis mesazos ya muchas gracias muchas gracias los putos amos hombre, los putos amos siete y puedes parer un hijo que si lo cuidan bien me lo cuidan un siete mesino entre secta del pijama infernal y algún otro me cuidan cualquier bebé que tenga yo os lo paso a vosotros y me lo cuidáis por subrogada el broma, el broma el broma conmigo ya sabes a lo que te supone sí, sí qué fue eso fue una resub se escucha bajito a los dos pues sube el volumen cerilla sube el volumen de tu ordenador espera, vamos a ver no, no que tengo aquí puesto el bicho del audio y llego al naranja creo que debería subirlo un poco más pero no puede subirlo más yo voy a pegarme aquí a esto oye, sacamos un tema de salseo ajeno a gente que puede hacer pupa el vídeo de Wismichu y el ASMR a Potem lo oigo bajito pero Potem vale, le voy a subir un poquito más a Potem yo también os escucho bien vale, pues será cerilla que está medio sorda el vídeo de Potem ¿tu viste la que que subió un vídeo de Torete y luego lo borró? sí pues es que no sé últimamente Wismichu está un poco en plan no, pero me pareció me parecen muy sanas sus críticas yo vi la de Torete y simplemente se mete con el rollo de sí, de autoayuda claro, y me parece lícito yo también me metería con eso sí, no, yo también de hecho, porque hace mucho tiempo que no subo si no le cae una pollita, eh pero, y quien dice una me quedo ahí 30 segundos hablando del tema a ver, pero el tema más de su vídeo era eso de que iba del rollo de de, no, no si me cae bien si yo, boah respeto y es como no, le estás haciendo realmente le estás haciendo una crítica que es lícita y me parece buena ¿por qué lo intentas camuflar? como no, no quiero ofenderte cuando evidentemente le vas a sentar mal porque le estás criticando algo en lo que se basa y bueno, que está estafando a gente claro, y luego le da otro que raro dijo que se lo borrase y lo borró entonces como, tío no sé ah, pero es porque entiendo que en su posición teniendo un canal tan grande simplemente se lo comerían y entiendo que tiene que para que no le llueva mierda dejar claro que a ver joder, pero si no quieres que le llueva mierda no le haces ese vídeo no, no que le llueva mierda a Wismichu a Wismichu yo lo entiendo yo no haría necesariamente es que no soy yo no estoy en su posición yo sé que él tiene unas interacciones mucho más locas que las mías y si las mías son difíciles de gestionar no quiero saber lo que lo que serían las de las de Wismichu o gente con un tamaño así sinceramente un buen tamaño hablo de qué cabrón hablo de cuentas de Twitter lo otro no sé no vamos aquí a medir pollas a ver yo me refiero si realmente el chaval te cae bien y no quieres montarle un vídeo para que le caiga mierda se lo dices por privado ¿no? en vez de dedicarle un vídeo digo yo ¿qué sentido tiene dedicarle un vídeo si luego sabes que le vas a hostia es que es una a ver es una crítica bastante gorda o sea si yo fuese torete me sentaría mal pero porque me dedico a eso ¿sabes? no porque ya pero yo entiendo que es una queja más bien a nivel político en cuanto a ideología y en cuanto a no me parece lícito que estés vendiendo este veneno a tu público y a nivel personal a nivel personal le tendrás respeto porque sabe quién es es el amigo de Grefg que subió videos de Fornite y su canal se murió así que sé quién es así que entiendo que el desde el respeto va a nivel personal y la crítica va al tema de lo que hace y decirle por por MD oye por favor no hagas lo que haces en YouTube porque está feo se va a quedar en nada si haces un vídeo estás denunciando la situación que se da no estás tachándole al otro de tal aunque personalmente creo que en un caso así va totalmente implícito porque yo si critico a un pavo con una con ese rollo de si quieres puedes que es tan peligroso con ese rollo de autoayuda 200 pavos claro mi crítica no va no va a ser no va a ser sí que va a afectar vale creo que creo que puedo entender cuál es el el plan tú crees que es en plan yo hago el vídeo sabes antes de decirte nada lo subo sí te digo eso en plan no no si te parece mal me lo dices y lo borro pero ya sé que va a haber gente que se lo va a haber descargado y se va a resubir o sea realmente y de hecho a lo mejor incluso se ve más que siendo su vídeo entonces a lo mejor es como la crítica te va a llegar igual o incluso más pero ya no viene por mi parte como directamente ¿sabes? no sé si un poco puede ser ese su razonamiento no lo sé pero me parece que hizo muy bien me pareció muy buen vídeo pero yo iba más a mí me gustó yo iba por lo de la smr tío que se le picó una chica que hace smr y el vídeo es muy bestia tío lo vi hoy yo el vídeo de la chica o sea sé que hay una chica que se picó he visto el vídeo de Wismichu pero no he visto el vídeo de la chica la chica dice que está promoviendo el odio hacia la smr digo por favor lgbti a smr no lgbti a smr dios ya no se puede pronunciar bien es muy largo es un supercalifragilístico espialidoso no pero ya fuera de bromas entiendo entiendo que la que yo la veo una oportunista de hecho es que no me apetece ponerme a hablar de pero la crítica será en smr si no me decepcionaría la crítica será en smr no esa no no Diego el vídeo de la chica es en smr o no ah no 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 lo es se la podía haber sacado tío se la podía haber sacado haciéndole una crítica crítica a Wismichu en smr sería la polla hubiese sido la hostia la había visto pero en plan de fondito no en plan a ver que dice esta que además lo que dice es pues lo que hago con todas las críticas que tal voy saltando a ver que va diciendo porque las críticas de este tipo de gente lo que hacen es redundar siempre lo mismo decir ahí Rordie y seguir hay una más rama joder nada redundar y redundar y decir mil veces la misma mierda para al final que no haya nada si es el típico vídeo que te ves los 5 primeros minutos y ya te has visto los 40 claro esa es la cosa y fue más o menos eso y yo esa tía la tengo ya fichada porque me me apareció un 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 reclamo que me pareció súper fuera de lugar no sé qué sería pero igual era ASMR con la catedral de Notre Dame sabes lo que te quiero decir es un decir no eso ojalá eso voy al perfil ojalá sea eso tío ojalá ASMR me quemo la catedral de Notre Dame en ASMR te digo ahora te digo ahora delito de odio ahora incorpora el colectivo nazi y youtubers que hacen ASMR totalmente a ver te digo ahora los grandes oprimidos ah no fue exponiendo infieles en versión ASMR rollo lo de Badabun ¿no? sí sí y digo yo es ridículo es decir el ASMR en teoría es para que te relajen con soniditos o a mí soniditos me puede gustar es decir está muy guay los soniditos me gustan pero la gente hablando hola ¿qué tal estás? a mí me da mucho cringe eso a mí también me da mucha cosa lo respeto porque entiendo que habrá gente a la que le funciona al igual que a mí el puto sonido del mar me relaja pues pero lo de exponiendo infieles en versión ASMR me parecía algo ridículo y en eso que me pasaron me pasaron un un vídeo y dijeron ah pues si eso te parece ridículo no has visto esto y estaba haciendo un roleplay de estos de farmacia recomendando homeopatía y que sí que es un roleplay pero básicamente lo que está haciendo es una lo que está haciendo es ser una supporter de del tema de la homeopatía y me parece me parece jodido que en un puto vídeo de ASMR te diga bueno te voy a recomendar homeopatía es como tía ¿qué haces? ¿qué haces? joder dale un balsamo de tigre pero no me sueltes homeopatía porque estás diciendo básicamente la homeopatía en una farmacia es lícita no estás no estás criticándolo estás roleplayando y que sí que el roleplay puede ser muy no sé cómo decirlo tampoco estoy muy metido en este tema pero no sé yo no haría eso ¿puedes enviar un mensaje muy equivocado a la audiencia? como tenía alguien que no tenga ni puta idea de esto votando a Vox en ASMR sí es que es eso y no sé me parece una oportunista curiosa y me hace mucha gracia porque la gente como que la comunidad ASMR está dormida y nunca mejor dicho nunca recibe críticas pero esta pava de la que te estoy hablando merece merece una señora crítica te lo digo abiertamente merece una señora crítica porque lo de la homeopatía y como que sé que luego me pasaron más cosas y resulta que mete unas opiniones un poco jodidas sí mete opiniones un poco jodidas en putos vídeos de ASMR y digo pasa desapercibida porque es ASMR pero esto lo dice cualquier otro youtuber que tenga el tamaño de la pava esta y le cae encima todo ya es como una sabes es como tenemos la sección la sección de videojuegos la sección de belleza y hay otra que es la sección de ASMR que está ya más cerca de un poco más turbio entonces como que son zonas que se tocan bastante poco entre ellas sí 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 pero que no le caen críticas esos canales de críticas a esta pava no la tocan tío a mí me pareció hoy el de me apareció en recomendados quien se cree Wismichu para generar odio contra el ASMR y aparece señalando y pone bullying y yo digo pero que es un vídeo de humor tía que igual se pone para dormir ASMR o igual no yo que sé o igual de verdad le da cosilla y simplemente pues muestra su opinión como tú puedes decir a mí los gameplays me parecen una puta mierda pero no ha mandado odio ha hecho una puta broma y en el vídeo de la ASMR que hizo sí que es verdad que me da un poquito de me da cosilla ver a la tía qué tal mi amor dame un beso tú sabes lo que me gusta es como no ah es el de no es esa pero aunque esa cosa me da mucho cringe lo respeto allá cada cual solo quiero decir eso que peña que pierden a su opinión muy jodidas que pasan totalmente desapercibidas porque no lo he pensado nunca y es un mundo completamente raro es como ver videoblogs de gente dando su opinión con un reclamo que pretendes como relajarte es como si fuese la misma temática de vídeo en el típico canal de niños pequeños vamos a la farmacia a comprar homeopatía claro es un poco es raro el super canal de Jaimito vamos a comprar homeopatía sí y pasa muy desapercibida sí pero pasa muy desapercibida la pava esta pero hostia he visto que hay más gente que la tiene identificada a mí me la revelaron todos estos por la tontería de lo de joder el reclamo de la smr de exponiendo infieles me parece ridículo y me pareció me pareció muy jodido ya te digo la tienen enfilada a mucha gente y bueno mucha gente no sé cuánta pero de mi público un par de ellos porque se la debían de poner porque le relajaría de alguna forma es que yo la gente que habla no puedo pero bueno y y no sé tío es es muy raro pero me hace mucha gracia tío me hace mucha gracia el punto en el que hemos llegado en youtube un tío que empezó subiendo vídeos de call of duty que pasó a hacer un contenido que del cual se ha retractado si te lo respeto y ahora hace un contenido que evidentemente está enfocado a un público muy amplio porque es lo que tienen canales como Wismichu y demás que tienen un público muy amplio y que eso marca también el rollo del contenido como vas a expresarte y que todo y lo que va a carrear que tú hagas ese vídeo y como ha llegado al punto en el que ha conseguido que una tía que en teoría hace vídeos para relajarte para relajarse le haga una puta videocrítica tío pero es que tenía que haber sido un smr es que ha perdido la oportunidad de realmente decir hostia hostia voy a ponérselo en los comentarios voy a copiarte la idea te habría quedado mucho mejor en ASMR es que hubiese sido la hostia hubiese sido la hostia en tan evidentemente irónico sí 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 a ver yo que voy a comentar en un vídeo de ASMR sin ironía de por medio no 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 digo el tuyo digo el su vídeo ah hostia sí 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 totalmente y que en plan y que de repente colase en medio de la crítica de repente empezaste en plan ¿sabes? Wismichu eres un hijo de puta y no haces más que tirar bullying a la gente y así todo el vídeo me encantaría que me hicieran una videocrítica en ASMR que lo digo abiertamente me la pondría para dormir que digan mira la hipocresía del potenquil este madre mía el aliado de todo que aliado no vamos a jugar con fuego pero es muy divertido es muy divertido el ASMR realmente a la gente la gente le relaja o tiene un tema serótico festivo supongo que habrá de todo hay de todo yo me he fijado es que es un fenómeno que me me encanta cómo funciona en la red en youtube porque es totalmente ajeno nunca me lo habría imaginado mira a mí me dicen en 2008 hay gente que te hace ruidos a una cámara a un micro bueno vive y yo digo no me lo creo no me lo creo no lo de feo me refiero ¿lo de feo qué? ¿por qué parece súper feo? me he perdido necesito contar no creo que lo está diciendo en plan porque le parece súper feo el tema eléctico creo que ha dicho eso eso no sé yo por ejemplo a mí se me recomendó una vez un canal de ASMR que era en plan es que no me acuerdo muy bien pero era en plan situaciones estúpidas en plan haciendo la compra en ASMR y eso evidentemente aunque estén te estén susurrando no creo que sea erótico ¿no? digo yo en plan oh sí se está haciendo la compra conmigo oh sí pero eso luego hay más que a lo mejor tiran más un poco para ese lado digo yo sí, sí pues déjame pensar a mí también el vídeo de Wismichu al principio fue un poco en plan a ver o sacas algo muy muy ridículo o realmente estás yendo a por gente que realmente está en la sub rollo tampoco están haciendo pero no sé se sabrá no entiende que es de humor sí que es de humor es de humor no sé no está diciendo ir al canal de esta persona y decirle que sus vídeos son una mierda es que no sé me parece como un vídeo con pies descalzos y que haga gente que lo vea de otra manera muy distinta como el director de Carly sí a ver supongo que también habrá vídeos así pero yo que sé a ver también con todo el tema de hace unos meses de YouTube que era en plan lo de la gente que veía vídeos de que era de gente con sus hijas y que ponían marcaban los segundos no me acuerdo cómo fue esa polémica o algo así y eso son vídeos que en teoría para alguien normal son normales pero para que para Xtarget pues sí pues va a su kink o a su lo que sea no sé cómo se llama eso no sé si hemos prometido de rapar o algo no sé da igual da igual a ver que no se puse el nombre nadie te va a decir nada bueno eso hacia su es que no sé cómo decirlo vamos bueno sí Josémi gracias por el follow entonces eso pues no sé habrá de todo a mí me afecta el ASMR pero la persona tiene que saber hacerlo en plan vídeo e imagen cuando eso sufre de golpear cosas me da masocrinx no sé hay cierto es que como estoy trabajando en la cosilla esta pues me me he perdido un momento preguntaba Cerillas sobre si la gente relaja o tiene un tinte más erótico festivo hay distintos tipos los hay que sí que utilizan un reclamo erótico que me parece muy curioso porque es como las miniaturas que tendría el porno más soft no sé cómo suena pero joder es verdad como que utilizan reclamos muy las miniaturas son muy concretas gente poniendo cara de orgasmo lamiendo una oreja de plástico cosas un poco raras hay gente que hace eso hay gente que simplemente lo hace de de una forma más genuina y simplemente es como quiero relajarte y busca hacer una miniatura que se asemeje a rollos de meditación y mierdas de estas como que sea de relax como el vídeo de Jagger y sombras relajantes más o menos el mejor vídeo de YouTube no pero tienen distintos distintos registros y depende de la persona y hay gente que está dispuesta a hacer un reclamo u otro evidentemente el reclamo erótico funciona muy bien pero también funcionan los videojuegos también funcionan prácticamente todos los terrenos no es que la ASMR tenga un tinte erótico no tiene por qué es decir yo cuando pongo un vídeo de esos son por ruidos de agua a mí me relajan y agua o cosas así yo puedo hacer ASMR de agua no es lo mismo no sé ahí te asienta un contexto en el que pues lo tienes de fondo tú estás a tu rollo pensando en tus cosas y tus vainas ¿sabes? y y este pues ahí sí me relaja pero ASMR cosplayado de cascada hostia hostia de los vídeos de concursos infantiles en YouTube donde sí eso eso que hubo una movida muy gorda en YouTube con eso me da pudo pánico eso tú eran vídeos en plan inocentes de padres con sus hijos en un parque acuático o jugando y iba gente y ponía los segundos exactos donde yo qué sé la chica se agachaba y era una niña de 7 años y se yo qué sé se ponía en pompa o cosas así pues sí sí eso que eso que hay vídeos que tú piensas que son normales y que hay X gente que que no lo ve así ¿veis viable a Superior Spiderman en Spider-Verse 2? sí de hecho yo personalmente no se ha revelado nada si resulta ser esto no es spoiler es simplemente que yo creo que encaja lo veo como aviso de spoiler para Endgame yo creo que sí a ver yo no tengo ni puta idea de lo que es Superior Spiderman sinceramente es el mejor Spiderman que hay en todo el universo Marvel claro pero es como muy no sé como se las da hostia se llama a sí mismo el Spiderman Superior qué cojones sí a ver está un poco subidito pero a mí me parece ¿qué tiene de especial? ¿o es el personaje? es el Doctor Octopus que se cambió de cuerpo con Peter Parker se fusionaron los recuerdos se fusionaron no tiene los recuerdos de los dos y dijo coño si era un villano ridículo y vamos parecía un villano de cómic ¿cómo he podido estar tan ciego? y se marcó un veleta y no pero ahora ahora es game over Doctor Octopus no pero ya fuera de bromas no pero realmente es eso Superior Spiderman y poco a poco pues va va uy la palabra de construir ¿y qué? Twitter la 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 ha roto mucho pero va deconstruyendo el concepto de Spiderman y mezcla un poco la forma de pensar del Doctor Octopus con lo de Spiderman con el cariño que tiene a la gente de alrededor es una un un amalgama raro pero está muy bien llevado y mola porque básicamente te cuestiona todos los puntos de Spiderman cómo cómo actúa con determinado tipo de de delincuentes en determinadas situaciones ¿pero si lo dicen chascarrillos o no? no hay noces chascarrillos es más serio es más serio y y no sé mucho más agresivo no sé utiliza otro de gadgets utiliza muchísimo la tecnología no sé está bastante guay es es la versión que más me gusta es un poquito edgy también hay que decirlo pero es la versión que más me gusta de Spiderman y sí que lo veo porque luego en los cómics de Spiderman lo pusieron como no un villano pero sí que bueno se podría decir que sí un poco le pusieron como el Spiderman malo y como villano lo veo así que sí sí superior Spiderman como villano de Spiderman 2 yo sí que lo veo no tienen por qué hacerlo igual no lo ponen pero yo lo veo yo lo veo sí un tipo normal te has perdido la SMR ya lo hemos estado dando hasta ahora pensaría que estábamos haciendo SMR yo dije que también hemos hecho SMR no reullas ahora no me dejes solo hemos hecho SMR confirmo madre mía yo he hecho SMR cosplayado de cascada y Potem ha hecho una videocrítica en SMR 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 de calidad totalmente bien face a un youtuber hace un vídeo donde le modela una youtuber a su papá y el vídeo tiene más dislikes que likes no sé bueno espero que la gente ahora se conciencie más con este tipo de cosas también es que eso es que se supone que tú no puedes tener una cuenta de youtube si no tienes 14 años pero que sentido tiene que pueda salir en un vídeo de youtube aunque los lleve tu padre si tienes menos de 14 años sabes ya no sé yo ahí creo que de eso deberían hacer algo por ejemplo se ponen a ti te han salido mensajes en plan revisa que tu vídeo cumpla nuestras políticas con menores y tal sí cosas un poco así que digo hablo de videojuegos eres consciente de esto youtube sí a mí también me sale pues eso en plan de joder pues estos canales que se aprovechan de sus hijos y tal es que yo creo que no deberían existir por las propias normas de la plataforma que vale que a youtube le dan muchísimo dinero y entonces no le conviene pero hostia es que al final estamos con lo de siempre rubius el otro día diciendo oh pues ahora parece que youtube si no me deja monetizar un vídeo o sea si me salta de copyright no me deja monetar y encima me lo promociona menos y yo sí ahora rubius a lo mejor llevamos 3 años así el resto grande crack muy grande que bueno totalmente aquí dicen por aquí youtube debería pagar a gente para que revisen el contenido sí pero joder es imposible es imposible eso es imposible abarcarlo claro deberían pagar a más gente para que contesten a las reclamaciones a las reclamaciones de contenido pero verse cada vídeo que sube se sube es imposible creo voy a borrar el tweet porque creo que la gente está entrando pensando que íbamos a hablar en ASMR cuando estábamos no estuvimos hablando un rato sobre ASMR pero no vamos a hacer ASMR más del que ya hemos hecho madre mía ASMR irónico pero eso todo el tema este de ver vídeos era un poco también de lo que se hablaba con todo el tema del artículo 13 que decía gente ya pero es que youtube no quiere pagar a gente para que se vean los vídeos si es comprar a ver pero sabes que a lo mejor se suben 300 horas de contenido al segundo en youtube que es imposible que alguien maneje eso poten más un poco de spoiler de tu personaje en la partida del lince pero si es el mismo que usaste en la otra ¿no? sí más spoiler que ese en plan está en otra partida sí es gris yo me refiero a los vídeos con los que pasa algo sí bueno eso en teoría sí lo hacen pero sí ahí sí deberían meter a más gente pero aún así no te oigo ahora ¿eh? ¿hola? lo envía no, sí, sí que habían llegado mis padres y se han llevado a Jerry yo vine aquí pensando que iban a hablar del E3 podemos hablar del E3 pero estoy un poco desconectado porque como estoy 11 horas fuera Potem ahora sí que a ti se te ha ido adiós murió Skype ¿hola? Potem creo que se ha muerto estás muerto Potem ha muerto o sea ha fallecido F en el chat F en el chat por Potem F es que le iba a hacer un resumen de lo que hay en el E3 pero si no está ¿qué te ha pasado Potem? te has muerto a verte juego voy a llamarte otra vez pero estás aquí Potem en el F es de fuck no F es de mostrar los respetos ahora le estoy llamando yo me está llamando él se me cerró Skype no sé por qué es Skype funciona como el puto culo ya estoy estoy no sé qué estaba diciendo que no estás muy conectado con el tema E3 no es que como estoy ahora mucho tiempo con todos los otros como tengo muchísimas responsabilidades no puedo estar tan al 100% como me gustaría en el mundo de los videojuegos pero sí que volveré te explico yo si quieres un poco lo que ha habido que es poco espera te digo te digo yo directamente la vaina tenía muchos temas que quería hablar pero por ejemplo subir ahora un vídeo de la dificultad de Sekiro creo que es decir mirad chicos un juego nuevo muy bueno que van a sacar Apex sí sí la verdad es que hablar ahora de la dificultad de Sekiro sí que es un poco me guardaré la bala el siguiente juego que salga de From Software lo podrás hacer igualmente porque saldrá el mismo debate como siempre y ya está ¿qué tal el Dark Souls de George R.R. Martin? pues hombre pues en principio suena bien habrá que ver si es verdad no espera si lo habían confirmado ¿no? o era rumor solo ¿cuál cuál? que se supone que es que creo que era From Software o sea vamos ¿cómo se llama? el de Miyazaki ¿era? sí Miyazaki que van a hacer un videojuego con George R.R. Martin y creo que era en plan de mitología nórdica creo que es solo un rumor es que me sonaba que era solo un rumor así que a lo mejor no pasa nada pero bueno que si se dice a estas alturas seguramente es que algo hay madre mía lo importante es el Fornite sí siempre es el Fornite no tengo ni puta idea de Juego de Tronos si suelto un spoiler es totalmente aleatorio y no sé ¿vale? no sé paso de Juego de Tronos pero un Dark Souls jugando con Sansa Stark Daenerys La Montaña Khal Drogo y no me sé más personajes y la cabeza de ¿no lleva YouTube un montón de tiempo metiendo denuncias de juegos de Juego de Tronos? ¿eh? que si no lleva YouTube metiéndote un montón de anuncios últimamente de como un videojuego de Juego de Tronos o algo así que debe ser una mierda que debe ser para PC no sé qué es el exalto pero sí sí que me suena lo que se rumoraba era si era mundo abierto a los Sky eso ya ni idea es que eso o sea seguramente cualquier cosa que se haya hablado ahora es todo rumores entonces algo habrá pero seguramente de lo que se escucha ahora del juego habrá además habrá un montón de gente que se inventará rumores para rascar porque oye es una noticia jugosa entonces pero a ver que en el mundo de los videojuegos la gente no está en Pokétuber ¿eh? uy que no perdona que te diga ¿cómo que? bueno a ver sí están todas al mismo nivel tenemos tenemos aquí a que ha salido un vídeo de a los dos calvitos y poco más ¿eh? ha salido ha salido un vídeo de de la mejora del upgrade gráfico de Pokémon Spy y Escudo y yo no me he enterado pues se ve que ha salido algo porque he visto en plan por ahí imágenes pero vamos que por mi Twitter no ha salido nada así que a ver pregúntame aquí que si seguimos a Naid yo no ¿quién es? no sé quién es es un podcast que hace yo vi uno de esta Marta Trivi con Chico Nuclear hablando de lo de Babra no concordé nada y dije no es para mí lo siento muy muy fuera de mi rollo yo no tenía yo primera vez que lo escucho es que hay distintas formas de enfocar los videojuegos puedes ser como yo que soy un un matado hablando de lo que piensa de los videojuegos y gente que habla de una forma un poco más no sé y depende de la visión que tengas del medio pues igual que jamás contigo dicen que es una dice Naid que es una web de videojuegos no solo un podcast bueno sí vale compro pero eso que tiene un rollo que no 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 me va tanto no 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 digo que esté mal porque no está mal son distintas visiones y no son ni siquiera opuestas pero y ahora también es editorial ah vale eso yo no sabía ahí ya se me has pillado pero el tema el tema vale vale pero no sé es el enfoque sobre los videojuegos claro cada cual le da un enfoque yo para mí los videojuegos son algo que es artístico pero también tiene un apartado mecánico interactivo y demás que yo disfruto mucho y ahí siento que cuando hablan de este tipo de determinado tipo de juegos dejan muy de lado los que son más mecánicos no sé cómo decirlo no es ah no se me va a meter en un veracena y más no está en mi rollo no está mal tiene su público no está mal no está guay pero no es mi rollo así mejor dicho y aquí una pregunta que viene bien Potem si sale Shadow en la post créditos de la peli de Sonic ¿te la ves? me voy a ver la de Sonic salga orosado va a ser voy a abrir una sección en el canal críticas a cine y la voy a cerrar ese mismo día con ese video decían que que la post créditos era la escena de Eggman pero bueno no sé puede no serlo perfectamente puede ser eso la mitad de la peli joder pero cómo vamos a saber la post créditos con el puto trailer eso decía la gente en plan que era esa la escena post créditos que eso yo supongo que eso será en mitad de la peli en plan chupa mucho el pelo de Sonic ese y se le da un cortocircuito en la cabeza y si sale Super Sonic como este no post créditos ¿sabes que tengo el de carreras? ¿cuál? ¿el Razers? el de la el Racing ¿qué tal está? está divertido está bastante divertido había uno para la Wii que tenía el ex kid y tenía el monito este del Monkey Ball y todo el rollo con personajes de Sonic y era una mierda no me esperaba que fuera bueno yo a ver he jugado en plan habré jugado 6 o 7 carreras no es un Mario Kart evidentemente pero no sé de momento me ha parecido o sea se supone que hay más videojuegos de la saga no sé cómo son vale te voy a hacer una pregunta clave ¿qué tal con qué qué tal la moto de Shadow porque seguro que tiene una moto o un coche negro no lo tengo desbloqueado todavía vaya mierda entonces el juego no merece la pena es que estoy jugando la campaña si lo tengo desbloqueado en el modo normal de exhibición de hecho de hecho eché una con el coche de Shadow y gane pero estoy jugando la campaña que empiezas ahí con el Team Sonic dime que tenía pistolas el coche de Shadow ¿era rojo y negro? es que creo que no creo que no tenía pistolas joder se retrasó hasta 2020 la peli de Sonic sí hasta San Valentín pues me alegro de que se retrase para que no haya un crunch y no tener ahí trabajando 80 horas a la semana a gente tendrá su vida sinceramente me la veré entonces pagando la iba a ver pagando de igual forma pero bueno ¿qué opinas del Spiderman de Tom Holland? a mí Tom Holland me parece el mejor Spiderman que hemos tenido hombre también han pasado años y las pelis ahora de superhéroes se cuidan más y tal entonces no era muy difícil vale te acabas de comer el pero que te iba a meter ¿qué? te iba a meter ese pero te iba a decir ya pero es que ahora el cine de superhéroes claro hostia a ver has subido de calidad entonces es normal que a ver a ver a mí ¿cómo se habla el primero? Raimi sí a mí ese me gustaba como Spiderman pero no deja de ser un tío que me parecía muy mayor para ser Spiderman ¿sabes? entonces siempre ha tenido como ese encima el actor siempre ha tenido como ese punto de cringe ¿sabes? que le hace adorable pero a la vez es como eso es del director no sé si te has visto Darkman que también es de él no es muy cartoon Tobey Maguire eso Tobey Maguire yo digo el director el director Tobey Maguire es el actor y al actor el director le dice oye actúas y no sé a ver yo me quedo de la siguiente forma Tom Holland Tobey Maguire y el de los dibujos porque Andrew Garfield no me gustó nada es un buen actor porque lo he visto en otras pelis y actuó muy bien pero es que su Spiderman no me gustó nada su Spiderman era tenía más anuncios que un vídeo de Dallas tío lo único bueno de su Spiderman es la escena de Stan Lee esa escena es la hostia sí esa es muy buena y he de decir que el Spiderman vamos el bicho de CGI está bastante logrado sí que siento que es un poquito un Spiderman de dibujos en tal pero no sé luego toda la trama de Peter y un coñazo una puta mierda yo quiero quedarme con con Spiderman y punto pregunta etnocritic por genital jousting no tengo ni puta idea de lo que es eso y por el nombre me suena raro creo que es el juego de revolver digital uno de de cojones si no recuerdo mal igual me equivoco ah sí a ver voy a buscarlo en google genital hosting no lo he jugado ni nada dice que dice que es profundo ah ah vale ya sé que juego es es el que es el de penes que se meten en el culo de otros penes este juego lo censuran en twitch ¿no? creo vale entonces ya sé que juego es porque se llama así se remoría que van a sacar otro Spiderman para la peli de Craven de Sony no creo a ver ya ha salido Spider-Wayne ya ha salido Morales ya ha salido Peter superior no va a ser un bueno va a ser un villano que otro Spiderman va a sacar 2099 pero no Craven que va a hacer Craven contra Spiderman 2099 que es como el de Spiderman del futuro The Amazing Spiderman 1 es la hostia a mi la primera me parece mala también la segunda no he llegado a verla y quiero verla pero la primera me parece ver si está prohibido la segunda yo la pagué fui a verla al cine he ido a ver todas las de Spiderman al cine pero que mala es la segunda The Amazing es que lo único tiene una escena bonita que es cuando lo de One Stacy no la he visto da igual la escena esa es bonita y está logrado porque tiene el a ver es puto CGI las cosas como son casi todos CGI pero yo que sé como que y aparte tiene Maston que me gusta como actúa pero es una mierda de peli es que a mi a mi la primera me pareció mala hostia Scarlet Spider es verdad que tienen razón el Spiderman clon la primera de Amazing Spiderman no un truño y la segunda es peor el Electro tío le ponen como un tío que tiene algún tipo de es totalmente disfuncional ese Electro en plan de mi mejor amigo es Spiderman porque me ha salvado y tiene unas gafas y hace el gesto este de nerd y está medio calvo y como que se lame la cortinilla y es este joder como se llama el actor este no se que Lee no se que una puta idea un buen actor las cosas como son y que usen así de mal a esos actores son muy buenos Andrew Garfield y él como actores pero vaya truño de película y no sé Electro no tiene nada que ver el Electro humano con el Electro cuando tiene los poderes cuando tiene los poderes es como va de ascendido pero a su vez no tiene ni puta idea de la vida y cuando es humano es como el pringao más pringao del mundo le hace bullying hasta hasta el profesor ¿sabes lo que te quiero decir? y es un adulto es un adulto y tiene una vida de mierda pero luego de Electro va y de Electro ¿cuándo hablaremos de Digimon o de Pokémon? en cualquier momento ¿se puede hablar de Digimon? yo el otro día en casa de Battsum estuve viendo los openings de Digimon yo me estoy viendo con cerilla todas las temporadas nos hemos visto Adventus nos hemos visto 0-2 y vamos por el 20 bueno un poquito menos creo de de Tamers Dios Tamers es buenísimo en plan me refiero es Digimon es un va para público infantil bla 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 pero es el mejor Digimon de todos y quien diga lo contrario lo siento a mi de momento me sigue pareciendo mejor el arco de de Miotismon de Adventus Digimon 0-2 es horrible me parece malísimo pero malísimo antes podía evolucionar en un ángel puto amo que metía en una dimensión a uno de los amos oscuros y a tomar por culo y así acabo con él ahora me voy a transformar en un botijo fusionándome con un aracmadillo a ver que el botijo ese es en plan no sé qué tipo de escultura japonesa como Claydol sí, sí que sé lo que es que lanza rayos sí, pero es en plan muy sí, pero es como Patamón ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿qué te pasa? ¿tú de verdad en la de tus esperadas que te fusionarías en un puto botijo? de hecho ¿dónde? ¿quién fue el que tuvo la decisión de a ver una esfinge te lo puedo llegar a comprar? es fea la esfinge es fea de cojones ¿pero un botijo, tío? un botijo que lo único que hace en las tres veces que aparece es absorber ataques de enemigos y metérselos por el culo es lo único que hace la verdad es que sí yo tengo un conflicto muy jodido con Digimon 2 que es que hay una escena que me gusta mucho y a veces me da mucho cringe las dos cosas me ponen la piel de gallina y a veces como qué violento qué asco pensaba que no se podía son como frío y calor a la vez ¿cuál? ¿cuál? hacen la primera ADN DJ evolución y sale Pai Dramon ahí la escenita de cómo enfocan a las ametralladuras dispara todo súper intensito todo cuadrado con la música sí eso es la hostia la evolución de Pai Dramon en plan la secuencia de la evolución con la música es de lo mejor de toda la serie sí, sí ahí tú, tú ta, 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 ta que va con la música perfecto sí, sí, sí sí, pero a su vez me da cringe porque además es ese 2D que digo John Blender ahora te hago algo mejor y no sé modelar en 3D mira, lo mejor de Dramon 02 es el capítulo 13 que es el que estuvo el guionista de Timers ¿sabes cuál es? ¿el de Chulu o...? sí, ese, ese el de Dragomón y el resto es que es que es que en general en la serie o sea, hemos visto eso, en plan hemos visto 12 capítulos creo de Timers y me siento como si hubiese visto 30 porque es que lo comparas comparas la evolución de Timers en esos 11 capítulos con la evolución de 02 en 30 y es que no pasa nada es que es horrible en plan oh, estábamos contra Digimon emperador que son niños super edgy bien, le hemos ganado hemos reventado todas las torres oscuras en el siguiente capítulo uy, el mapa vuelve a estar lleno de torres oscuras vamos a hacer lo mismo otra vez ¿qué cojones? llevamos 20 capítulos y no hemos avanzado nada yo diría yo voy a poner en Twitter estamos hablando de Digimon para que venga más gente que Digimon funciona muy bien vale, pues voy a ponerlo también bueno, estamos poniendo a parir Digimon 02 Flamedramon molaba aunque es muy de los 2000 es como un coche tuning Flamedramon sí parece Fast and Furious sí, sí, sí pero sabes que tiene que es muy bueno Digimon 2 ¿qué? Stingmon Stingmon mola sí Stingmon mola sí es como el más serio de todos los Digimon de esa chispa y bueno me gustaba el diseño de Mumimon pero me gustaba cuando era un niño ahora mismo lo busco igual me cago en todo a mí me hace gracia porque Mumimon parece que va a ser un personaje relevante sí ¿sabes? en plan cuando llega y casi se cargan a Haru ¿cómo se llamaba la tía? ¿la araña? no sé Aracunemon o algo así no me acuerdo y parece en plan de buah esta tía no me ha gustado nada en todo lo que íbamos de y digo buah ahora se la cargan y aparece Mumimon que tiene un como un diseño que mola más tal y no la salva y ahora es el gilipollas que está pendiente de la otra y digo muy bien vale pues o sea hemos pasado de no tener un villano a no tener dos villanos perfecto maravilloso es horrible luego te meten al Ayuwoki y de repente se sacan a Miotismón de la manga otra vez que encima tiene una evolución super fea que mira que ven a Miotismón me parecía fero pero ¿cómo se llama este? Malo Miotismón es peor es peor el diseño es horrible hola soy Malo Miotismón tío ¿qué mierda es esta? vamos a jugar vamos a jugar algo muy divertido ¿cuál es el Digimon favorito de cada temporada? Bajimón no existe más no existe la 5 no existe más Bajimón es mi Digimon favorito ¿quién? es que creo que le cambiaron el nombre en español pero como aparece el recuadro con el nombre en inglés en inglés se llamaba Bajimón era el que es como una planta con los brazos con pinchos que salen en Digimon en Adventus y en 0-2 el que es como un ninja que andaba no, no, no es como una planta que no tiene piernas con cara de mala hostia como con pico con pelo que es con hojas y los brazos son como unos tumores que tienen pinchos al final es un Digimon súper típico y en inglés se llamaba Bajimón y en español le cambian el nombre evidentemente ah, que es como una especie de berenjena con... sí, sí, ese, ese que se gusta en el culo tío que no, era broma era broma joder era porque se llamaba Bajimón a ver el Bajimón el Bajimón el Bajimón de Adventus de Adventus hostia, a ver es que no sé es que te... yo voy a pecar de simple pero Wargreymon me gustaba mucho claro, hostia es que a ver la línea evolutiva de Agumon y Galrum y Gabumon no tienen que contar hostia, es que si no a mí me gustaba Cabuterimón sí, a mí Cabuterimón me mola mucho me gustaba mucho y decía es mi favorito porque los bichos me molan y Kakumon también me mola mucho a mí no los furries no me van es como un perrete muy grande con un cuerno pero teniendo Jerry ¿para qué quieres esa mierda? pues eso es como Jerry pero bueno Jerry es más bonito pero me imagino un Jerry en grande ¿sabes? entonces es como oh es muy fluffy déjame que te abrazo a ver es que ¿qué te puedo decir? es que luego vi WarGreymon que no me gustaba nada ni MetalGreymon ni ninguno de estos digo ¿por qué tiene los ojos azules para parecer bueno? tío, eres un Robocop Etemon Etemon es mi Dimon favorito de la primera temporada joder yo es que yo me quedaría con WarGreymon yo si quito la línea evolutiva de Agumon y de Gabumon que si no me voy a tirar por ahí Etemon Etemon me mola mucho me encanta cantando mierdas dulce serenata y es el macaco entonces me encanta Zopa Duetemon ah Metalseadramon no Machinedramon Machinedramon era la otra ah Machinedramon sí, mola mucho aunque tenía dos animaciones contadas que siempre las repetían que decía cañones infinitos no te jodes un bucle capullo era el ataque que tenía el que es como un demonio que le da una pistola y se transforma en una escopeta ese sí quién es y ese todavía no hemos llegado eso es Digimon 3 ahora no hemos llegado Digimon 2 ¿cuál es tu favorito? yo voy a hacer trampa si voy a decir Blackboard Greymon ¡hostia! además le quedaba muy bien de hecho cuando me fui a comprar cuando me fui a comprar un juguete de Digimon 2 eh espera, espera, espera Potem Etemon canta cumbia o cuarteto no quiero decir nada que me tocan de racista que va unos cumbiones ahí perroncísimos ¿sabes lo que te quiero decir? hasta lo siento que llevo ahí colgando empiezo a bailar los cumbiones las cumbiones los vengadores la de evolución dorada de Beemon se llama Magna Magna Mon creo sí a mí Exbemon me mola mucho y luego quitando a Exbemon pues sí Pai Dramon también me mola es que Imperial Dramon me mola pero en la serie es un mierdas es que es un mierda es que yo recuerdo que de pequeño tenía un muñeco de Imperial Dramon que se podía transformar en la forma ataque creo y es que en la serie es un mierdas no hace nada no hace nada es horrible es se supone que es el más fuerte de todos porque es el único que tiene una evolución suprema y es que no hace nada en la serie llega hace vuelo tío no eso el otro como se llama el otro el que no es Famedramon que es en plano un perrete ni idea no me acuerdo pues ese solamente lo evolucionan a esa evolución para montar en él e irse o sea en los últimos en los últimos capítulos en todo el último arco solamente evolucionan en ese que no me acuerdo se llamaba para para ir corriendo para ir para montarle como si fuese un caballo madre mía HC María gracias por el honor ¿qué te iba a decir yo? te iba a decir también que de 0-2 me mola es que no me acuerdo como se llama pero el malo que es un como un esqueleto rojo que es el que a Imperial Dramon le manda la mierda en medio segundo me acuerdo me acuerdo a ver es que es que era poderoso es que le hice un meme hombre arroba sergeri Digimon Digimon 0-2 ay como que no sale nada he puesto Digimon 0-2 red esqueletón a ver Digimon red me sale el de el de Marvel si no Skull Nightmon no es a ver si me están diciendo por el chat Skullsatamon dice a ver lo voy a buscar Skullsatamon Kodoelbo gracias por el follow ah pues está guapo ese me mola y además es que en la serie es imponente porque en plan según llega lo primero que hace es desdí y evolucionar a Imperial Dramon y cargarse a To Cristo y no me acuerdo como se lo cargan al final seguro que es una gilipollez pero me moló de primeras pues yo me quedo con Blackguard Greymon y si no cuenta porque Blackguard no cuenta eso es racismo es racismo y me alegro no cuenta tío que yo que yo cuando fui a comprar una figurita estaba de color negro y dije me mola y luego luego salió en la serie y digo hostia Blackguard Greymon existe en la serie y y tal pues y eso Stigmund y y y Stigmund Gatomund tampoco cuenta porque es Atventus Agatomund es un churro si os gusta Agatomund de verdad seguro que tenéis mierda de Hello Kitty en casa si os gusta Agatomund porque os gustan los diseños más tontos y simples pobre Cerilla Agustia Cerilla no 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 con todo el respeto con todo el respeto del mundo es que estoy mierda mierda no a ver eh como como alegro yo esto como alegro no como alegro yo esto bueno tú fíjate en el patrón de mis de mis esters cuando vayamos a Agatomund se lo carga muy fuerte en 0-2 se lo carga muy muy fuerte porque es en plan de o sea se supone que era nivel campeón que ya se notaba que en el último arco de Atventus eso les venía muy mal porque es como todos volvían a nivel niño excepto él que sigue el campeón y se supone que él se debía cargar la mitad de los contras que luchan pero en 0-2 es como ay no es que ahora ha perdido el anillo entonces como no tiene el anillo le hemos nerfeado pero la evolución también está nerfeada aunque no tenía anillo en ningún momento es como uff 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 pero que pasa le jodieron la build del Dark Souls rompéndole el anillo si si pero en plan en el primer capítulo le quitan el anillo y ya no se lo va a ver y de repente los anillos oscuros se basan en su anillo y pff nunca se había hablado del puto anillo lo tenía pero nunca se había hablado de ello y ahora que conviene si anda iros a tomar por el culo para nerfearle era para nerfearle en plan ah ahora ya tiene el poder de un niño a mi que no me engañen bueno pues que te iba a decir de de esto de los ah bueno le iba a decir a cerilla ya que le he dicho que vaya mierda de gustos por gato mon tú tú fíjate en 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 mis estos cabuterimon blackwaregraymon machinedramon stingmon y de de digimon 3 ¿quién crees que me gusta mucho? es lo más fácil es que de de tamers no eso voy por el por el dieci y poco entonces ya no me acuerdo pero no sabes quién es ay pues no te lo voy a no te lo voy a spoilear solamente te digo una cosa cuando lo veas sabrás quién es es muy fácil yo de momento me he quedado con gilmón es que gilmón es muy adorable ah no yo yo como lo digo quédate con el color rojo si porque con el color rojo y cuando lo veas sabrás cuál ya está y esa es la versión verde no me gusta no tiene nada de sentido lo de Skullsatamon si no me crees mira el nivel en el que están el imperador a ver digimon 02 no tiene sentido nada o sea el malo final demon creo que se llamaba se supone que era perfecto también en vez de supremo y evoluciona supremo y le tienen y le están pegando todo y le están ahí como jajaja jaja o sea espera perdón di di no eso que digimon 02 ni puto sentido horrible concuerdo con Terri con Terri 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 Mon pero porque Garbo Mon mola un huevo con sus amatereadoras en la es como la señora de la anuncia de Xbox en el Marvel vs Capón 3 donde dispara y dice van 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 si las dos siguientes de Gil Mon no me gustan tanto pero es que Gil Mon ya es super adorable Gil Mon y Gil Mon con el pelo blanco y viejo. Old Man Gilmon. Y es que eso... Ya más allá de cuando me vi esta serie no me acuerdo y ahora me la estoy viendo y vamos por el principio. La última que hemos visto es la la super de Gilmon. No, ¿cómo la llaman aquí? La Matrix Evolución de Gilmon. Que le meten cosas metálicas de jajas y ya es bastante horrible. Sí, pues... No voy a espoilearte nada. Tú me dices por Whatsapp ¿A qué era este? Cuando lo veas. Es que es evidentísimo. No puede gustarme más. Y de todos los Gilmon es el que más me gusta. Sí, es verdad. Cada vez que aparece de Riermon es en plan el típico tuit de nadie, dos puntos. Pero nadie, dos puntos. Aparece de Riermon y cerilla ¡Ay, qué mono! Pero todas las veces que aparece... Calumon era muy... Sí, Calumon es muy mono. Pero bueno, es como... Como es más en plan ¡Mira qué mono es! ¡Pero míralo! ¡Pero no te parece! Entonces no me llega tanto. A mí tampoco. Yo a Calumon lo ahogaría en la bañera. ¡Calu, Calu! Encima es la voz de... Bueno, eso, de Daxter. De Puppetmon. Hostia, eso nos rayaba un montón a Cerilla y a mí. Que claro, empiezas de Jemón 02 y la voz de... Armadimón, ¿se llama? Armadillomon. Sí, es verdad, es la de Puppetmon. Es la de Puppetmon. En plan, le cambia, le hace así... No me acuerdo. O sea, no lo hacía como Puppetmon, pero el tono es el mismo casi. Y es como, hostia, pero cállate. Cada vez que hablaba, nos damos en plan, hostia, cállate. Pero cállate. ¡Ah, niños telejitos! ¡Los voy a matar a todos! ¡Cállate! Adiós, yo me acuerdo, o tengo un recuerdo muy difuso, por lo menos en la versión española, de Cocatorimón. ¡Ay, Cocatorimón! Sí, yo también. Ese capítulo lo tengo ahí como en mi memoria de verlo de pequeño. El de Cocatorimón. ¡Cállate! Que estaba súper roto el bicho ese. Sí, pero el apokedex esta que aparecía cuando aparecía un Digimon decía tiene alas, pero no puede volar. Y el dejo, ¡menuda puta mierda! Pero hostia, pero les transformaba a todos en piedra. En plan, estaba rotísimo ese bicho. Que sí, 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 sí. Era como Dabra de Dragon Ball. Las evoluciones de Renamón son las mejores. A mí es que Renamón como es tan furro y es tan... Es tan tan luto y tan furro que es como... ¡Hostia! Has dicho Renamón, tengo que decirle una cosa a Batsu. ¿Kanomon es el pichu blanco? Sí, más o menos, sí. Ah, y Ismón de momento también me está molando mucho. A mí me gusta mucho Ismón. Y creo recordar que la evolución mola, pero no me acuerdo. Así que ya la veré. Bueno. Dice de cerilla que Renamón es el Lucario de Digimon. Pues sí, totalmente. ¿Sabes para qué tiene el pincho Lucario, no? Para darte un abrazo. No, para agarrarle cuando le des por el culo. El chiste es del Limps, no mío, se lo he robado. Vale, sí, bueno. A Lynx le pega. Decir eso de Lucario. Soy el único que piensa que en Tamers desaprovechan las cartas. No sé, en los pocos capítulos que llevo la verdad es que me sobran un poco, pero no sé. Más adelante no sé. El momento del metro en el que al puto Terriermón le dan el escudo de... 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 Sí. De Guadalimón, sí. Lo hemos visto, lo hemos visto. Que es como... Tía, compra esas cartas y usarlas todo el rato. Es decir... Sí, que es en plan de... Eso me ha gustado mucho... O sea, bueno, no me ha gustado. Me ha hecho gracia con... Con Takato. Que es en plan de... Llevan desde el primer capítulo con Guadalimón usando no sé qué de supervelocidad a las blancas. Y lo lleva spameando en todos los putos episodios todo el rato. Y es en plan de... De repente un día le sale bien que es como... ¡Ah, nuestro combo! Pero ¿cómo que vuestro combo, gilipollas? Pero si se ha salido bien una vez de las 20 que lo has hecho. Es que parece que no tienes más cartas. Que sí, que sí. Y comprad sobres, hijos de puta. Si podéis hacer eso... ¿Qué hacéis que no estéis gastando vuestra propina? Que es con robar a vuestras madres. Vended limonada para comprar cartas. Sí, eso. Ya le roba pan en la panadería. Pues hostia, róbale dinero. Ya le pasa. Exacto. O sea, vende el pan, tío. Y cómprate cartas. Tiene que venir el amigo este de la camiseta de Asturias a decirle... ¡Buah, me he comprado esta carta! Toma. Y es en plan de... Tío, esto es un pay to win clarísimo. O sea, que alguien, por favor... ¿Quién está llevando esto de las cartas? ¡Ea! Lo está llevando Ea. ¡Uy, me ha tocado una carta foil! ¡Qué mierda! No hace nada. Y si te tocan todo monstruos vaya mierda, lo que te interesa son los hechizos. Yo es que no sé qué tipo de cartas hay. Están los monstruos y están las cartas de apoyo. Las alas son de apoyo. El monstruo es mi neta grumón. Que es que lo tengo yo ahí en casa de mis padres. El león. Cómo me gustaba el diseño ese cuando era pequeño. Ese combo lo falló en el siguiente capítulo. Sí, hombre. En el siguiente capítulo lo hace mal ya. Entonces es en plan de nuestro combo. Nunca perderemos, Guillemón. Somos los mejores. En el siguiente capítulo lo pierden. Dios, de verdad. Grande. Con su puto combo de mierda. Es un one-trick pony. Es el típico niño del mago oscuro. O el dragón blanco de José Azul. ¡Qué asco! Es que, encima, a ver, es que... ¿Cuál es la estrategia? En plan, contra cualquier enemigo, Guillemón hace más rápido. Guillemón, vuela. Es... Bueno, vale. Madre mía. Es el típico niño que te encadenan el Hadouken con la patadita giratoria yo hace todo el rato. Niño, aprende a jugar, coño. Y cómprate más cámaras. Claro, luego viene el amigo de la camioneta de Asturias y le revienta el culo porque sabe jugar, claro. ¿Sabes cuál es el futuro de Takato, no? Cuando es adulto. No. Hace compraventa de cartas y viene la... Está en una tienda de cartas y diciendo ¡Ay, qué recuerdos! La de dar velocidad y dar alas. Leomón, porque toda serie necesita su krillin. Sí, la verdad es que sí. Oye... Ah, iba a decir algo pero te spoilea. Odio a Leomón. Creo que es lo que me vas a decir porque sale en el opening. Ah, vale. A ver, ¿qué sabes tú de Leomón? ¿De Tamers, dices? Sí. Bueno, a ver, sale en el opening que supongo que va a ser el Digimon acompañante de la hermana de Henry, creo. Si no es eso, no me lo digas porque entonces no es lo que sale en el opening y no quiero saberlo. Yo solo te digo una cosa. Leomón parece un puto pederasta en la serie. Yo lo digo de verdad. ¿Qué pinta alguien tan adulto con alguien tan pequeño? Vale, o sea que sí, es lo que decía yo. Con tales carencias. Por favor. De verdad, Leomón, hijo mío, que tienes una edad. Ten cuidado. Ten cuidado. En Twitter te llamarían pedófilo. Y con razón. La verdad es que sí. En plan, me preocupo por... Te preocupas por lo primero que has encontrado, tío. Estoy un poco salty. Es que Leomón nunca me gustó. Ya, a ver, es que Leomón es como... O sea, ya en la primera temporada le tratan un poco en plan Ah, sí, soy un Digimon súper bueno. No, ahora eres malo. Ay, pues sí, soy malo. Ya está, te hemos liberado. Ahora eres bueno. Ay, sí, soy bueno. Ay, no, ahora ya soy malo. Siguiente capítulo. No solamente soy malo, sino que me meten 200 ruedas negras en la espalda y soy malísimo. Ay, qué malo soy ahora, que tengo muchas ruedas negras. Imbécil. Me cae muy mal. Siguiente capítulo. Toma, más dispositivo. Ay, sí, ya soy bueno. Ay, el poder de este dispositivo me ha hecho evolucionar. Qué guay. Ay, me muero. ¿Eh? Ogremón. Ogremón molaba. Ah, Ogremón, sí. Ogremón me molaba mucho. Pero Blanco no era capaz de hablar porque tenía unos colmillos además me gusta mucho cómo le trae al final de la temporada con ellos y eso. A mí Ogremón también me gusta mucho. En plan, cómo han hecho, no tanto el diseño del bicho y tal, sino cómo lo han llevado. Sí. Puño real. Puño imperial. Puño imperial. Madre mía, el imperialista y el monárquico. No me gusta ninguno de los dos. Republic, puño republicano. No se supone que Ogremón debería, a ver, bueno, que luego se en plan de no, pero es que los Digimons nunca mueren. Pero no se supone que Ogremón debería haber muerto cuando se cargan a Debimón porque estaba dentro de él. Habría un efecto Patamón, me imagino. Claro, no, no, a ver, se supone que ningún Digimón muere salvo que muera en el mundo real. Que esos Digimones se supone que sí mueren. Withermon. Withermon, por ejemplo, sí. Withermon, púdrete, me caías mal. Ah, otra cosa que también me raya de Digimón la primera y Digimón 02 es en plan que salen Digimón que se supone que son buenos pero en la anterior temporada eran malos. Pero sin tener rueda negra ni nada, eran malos porque eran malos. Y ahora de repente en plan, no, tiene un anillo. Y es como, pero si este era malo igualmente, ¿qué más da? O, en general, por ejemplo, sale Metal Shadramon que bueno, en Metal Shadramon en teoría debería estar muerto porque en la anterior se lo cargaron en el mundo real, pero bueno. Sería otro Metal Shadramon. Sí, bueno, puede ser otro pero no sé. En plan, ese Digimón era malo. Esa raza es mala, hay que exterminarla. Cuidado con lo que dices que Metal Shadramon era mi opción a falta de Metal Shadramon. No, sí, sí, y me mola mucho Metal Shadramon. Oye, los diseños de los Digimón con el pelín detrás rojo o blanco molaban un huevo. Los Metal algo molaban un huevo. Lo que pasa es que los Digimón los imagino quitándose el casco y estando calvos y teniendo el peinado Santiago Segura. Hablando de lo de Dramon, me envoló mucho un momento de Digimon Adventures que es en plan de guau, guau, Raymon, cuando están contra de los Amos Oscuros. Sí, o sea, Dramon era en ese momento. Ah, no sé. Sí, ese. Es que me lío con los Dramones. Y dice, guau, Raymon tiene un arma Dramon que es súper eficaz contra los Digimon de tipo Dramon y no sé qué. Y es como, ah, vale, pues entonces, me lo dicen porque en el siguiente capítulo la va a usar y así es como derrotan a este Amos Curo. No la usa nunca. No, sí la usó contra Mochina Dramon. Pues no la llaman así. Utiliza el Torbellino no sé qué. Le llamaban Matadramones, que me encantaba porque digo, mata el drama, tú. Pero entonces ese ataque es el del Torbellino. Sí, porque utilizan Matadramones, que son las garras de lo vendo esas que me llevan, que es como, llevas teniéndolas todas las, desde, desde que, desde que descubriste la solución, llevas teniéndolas y se te ocurre ahora. Se te ocurre ahora. Que eso, eso es, tío, yo llevo eso encima. Veo a Metalsadramones y digo, pobrecito, no sabe la que le viene. Tío, de verdad. Vale, vale, es que cuando hace el Torbellino, dicen Torbellino, no sé qué, digo yo en plan, pero, y se lo carga, y digo yo, pero no, ha hecho el Matadramo, o sea, dicen que se llama de una manera y luego la llama, bueno, que eso lo hacen mucho en el doblaje en español. Sí, eran las garras. Vale, 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 eran las garras. Matadramon. Es que digo yo, hostia, lo usa Black War Game Mon en la siguiente temporada, es como, hemos esperado una temporada para que ocurra esto. Oye, Black War Game Mon con su arco, con música de Linkin Park, buscando matar a Zulon Mon, porque sí. Ese arco de Nomura, de tengo corazón, pero no tengo corazón, pero porque, esta flor, porque quiero destruir esta flor. Te vengo a decir, lleva caminando y matando de todo y se para por una puta flor. Y luego, se la carga y es como, han pasado siete capítulos, oh, ¿por qué me acuerdo de esa flor? Qué intensito era, eh. Sí, era muy intensito, sí, sí. Te digo una cosa, si estuviera ambientado a día de hoy, ese escucharía XXX Tentación. Totalmente. Una flor digital. Ahí se ha puesto música de... del bosque perdido. Sí, pero si Blackguard, leímon, eran muy, muy edgy. En plan, oh, he nacido en las torsoscuras, pero, pero realmente tengo, tengo corazón y pienso, ¿qué va a ser de ti? Ahora busco al enemigo más poderoso para pegarme de hostias con él, pero realmente lo que quiero es que me mate, porque no me siento a gusto y como, tío, pero qué arco es este. Nomura, vete de aquí. Y eso. Está guay, está guay. Hay estrella, si quieres te podemos meter, que para hablar de Digimon, tú puedes hablar lo mismo que yo. Voy a llamarla. Vale. Añadir personas a esta llamada. Dice que, ¿cómo seríamos si fuéramos un Digimon? Tipo virus, está claro. La paleta es muy clara, gris. Sí, el tuyo está clarísimo. Tú serías Black algo. Hombre. Yo, no sé. Un puto Agumon. Sí, yo es que también me vería más en plan Agumon o por ahí, o Greymon. ¿Y Terriya qué sería? Terriya, Terriya, o Gatomon o Terriermon. Terriermon, que mide dos cagados. Me lleva, me lleva diciendo un par de días que es ese Terriermon. Venga, decir Momantai, venga, dale ahí. Momantai. Más pan. Ay, pero es muy mono. A cada rato que sale estoy ahí. Qué cosita. Sí, sí, ya lo he comentado. Yo es que, yo es que... Potem sería Greymon. Puede ser, ¿cómo se llamaba? Sans Greymon. ¿Qué es Skull Greymon? Yo llevaría... Pues sería rollo... A ver qué te puedo decir. No me gustan los furros, así que Garurumon fuera. Los odio. Yo he estado pensando en cuando Garurumon, pues en plan, hostia, es un furro y encima lleva vaqueros. No, tachado. Yo no llevaría vaqueros. Ay, me encanta la evolución de Terriermon que lleva vaqueros ahí, súper anchos de gratis. Y metralletas en las manos. Sí, Garbomon. Me gustaba mucho, me gustaba mucho, pero yo no estoy tan gordito. Yo te veo a ti con algún Digimon tipo Stigmund. No sé. ¿Stigmund? Black Stigmund. Sí. Ultra Black Stigmund. Sí, no sé. En Stigmund, pero las antenas las llevan blanco leta. Pero luego de Wormon no le veo para nada. Ya sé, sabes que Wormon no es un bicho juzbando hijo de Stigmund. A ver, tampoco es que se haya muy juzbando, pero sí, sí. No, pero no sé el rollo. Sí, sí, sí. Mola, mola, me gusta, me gusta. Es que no quiero decir que aquí tengo a mi Kakumon. Qué bonita voz de Serilla. Ay, gracias. Jerry, ahora que tú eres Ikakumon. Ay. Ikakumon, mira, le falta el cuernito aquí. Porque es que lo ha lanzado. Arpo Mortal. Los ataques súper originales. Arpo Mortal. Bueno, eso cuando tienen nombre, porque es lo que decía Serilla antes, en plan Agumon y, no, Garurumon sobre todo, la mayoría de Serilla es en plan ¡Pua! Y luego a veces dice ¡Mini Fuego! ¡Pua! Llama a bebé, tío, llama a bebé. Mira a mí. Ah, es verdad, voy a poner emojis de Jerry. No, no he visto Digimon 3. Serilla, tú te acuerdas de Digimon 3, ¿no? No voy a decir nada para no reventarle nada. Tú sí te acuerdas, ¿no? De Digimon 3. No, ella nunca ha visto Digimon, por eso estamos viendo. Pero lo estoy viendo ahora. Vale. Cuando veas el... Es que lo vas a saber, vas a saber cuál es el Digimon que me gusta a mí. Mi favorito de todos. Creo que sé cuál es por lo que has dicho antes, porque alguna vez he mirado el Open Sin Queres, un poquito. Y creo que no sé cuál dices. Porque es el que más me encaja. Y es verde. Ya veremos. ¿Me dijiste que era rojo? No, lo de los colores lo entenderás cuando eso. Sí, sí, no lo sabe. de hecho... Es que es gris. Pues sí, claro, es que sí. Jerry, ¿tú cuál es tu Digimon favorito? Es gris, tiene cosas rojas y luego verde. ¿Te gusta... Ah, vale, vale. ¿Te gusta Black Wargreymon? Black Wargreymon me olaba un huevo. No sé, me pone ojitos raros, no le gusta Black Wargreymon. Es que como es de Vox. No le van mucho los negros. No sé, a mí me dio pena, me dio pena porque lo podrían haber hecho mejor. Y de repente me tiran ahí unas cosas muy raras. ¿Cero dos dices? Ah, Black Wargreymon, digo. Ah, ya, el capítulo en el que habla con Agumon, ese me gustó mucho. Sí, a mí también, pero luego... Sí, luego se le va un poco la pinza. Y luego, es como una mezcla de quiero saber por qué existo, pero a la vez quiero cargarme al tío más fuerte, pero a la vez quiero saber por qué y al final... No, a ver, pero se supone que lo del tío más fuerte era porque quería que le matase a él, realmente. O sea, os daban a entender eso, vamos. No era porque se aburría, simplemente. No, se supone que era porque no estaba a gusto con su existencia y quería enfrentarse al tío más fuerte para que le matase. Qué crawling in my skin, tío. básicamente. Crawling in my skin. Wake me up. Wake me up. Wake me up. Jerry me está mirando en plan, este humano está puto loco. Ese era fan de Sonic, también. Sí. Y jugaba con Shadow en él. Pacers. Y él no necesitaba desbloquearlo. Toca el mando y ya está. Del 0-2, Hawkmon también me parecía simpaticote. Ah, sí, los de Hawkmon me molan también. La evolución estaba guay, pero la... la armadilla evolución, esta que se pone a cuatro patas. Lo que me rayaba mucho era lo que decían después. ¡Digi huevo evolución! Aparte de eso, desde... no sé cómo se llamaba el tío ese, ¿vale? Pero decía, de las alas del amor riesgo. Ah, ya, sí, lo de... de la esperanza creciente. No, no, el peor era el Negatomon, que decía... cómo era... De la luz de la sonrisa. Eso, de la luz de la sonrisa. Es Finxmon, de la luz de la sonrisa. Y lo decían todas las veces, y es como hostia. ¡Ay, Dios mío, el cringe, qué duro! Si entre eso y DjVovolución... Cada vez que decía todo de DjVovolución, yo decía, pero cállate, cállate. Lo de las alas de la mod parece un anuncio de compresas. La verdad es que sí. ¡Ups! Vaya, no podemos DjVovolucionar, pero hay alternativas. Si coincide, ¿qué dais? ¿Con cómo? No sé, ¿con dónde están guardando unos huevos? ¿Puedes evolucionar? Ah, pero el mundo digital es muy grande. ¡Hostia! Un dj huevo. Vamos a probarlo. DjVovolución. Sí, que al final te dicen lo de que has ido al... O sea, dadme a entender que a Zulongmon es el que lo has hecho. Y es en plan de, pero si os lo sabéis con este episodio para que aparezca, no voy a aparecer nunca más. Y antes no ha aparecido y se supone que es el guardián de esto. ¿Qué cojones me estás contando? El paso, el yo ya paro de huevos. El huevo ese... O sea, el huevo ese dorado. ¿Qué sentido tenía? No tuvo ninguno. Eso se supone que era el huevo de... de... de la amabilidad, ¿no? ¿Pero por qué no te lo usó? O el de Amancio Ortega. ¡Digi Huevo Explotación! ¡Ortegamón! Lo malo de Digimon 02 fue un Digimon tipo submarino. A mí lo que me rayaba del submarino no es en sí el bicho, que el bicho me mola, sino que... Que se metía dentro. Claro, es que se metía en su cerebro. En plan, si desdigi evoluciona con el otro dentro, ¿le explota la cabeza o qué? Es en plan, transformes. Sería como Ant-Man cuando se mete por el culo de Thanos. Sí, 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 tal cual. Mierda, mierda, el spoiler. Perdón, perdón a quien no haya visto el qué. Ay, qué mal. No, y además, era una... era una Digimonovición un poco fea. Bueno, pero no sé, a mí tampoco me... Oye, ¿y Andromon? ¿Qué pasa con Andromon? Puto Robocop. Espada, espiral. A mí me gustaba mucho, he de decirlo, ¿eh? Es que a mí todos los robots me gustaban. Pero a mí me mola más la primera vez que sale. Sí. En plan, cuando tiene la rueda negra y tal, porque luego cuando sale... Hasta la vuelta, tío. Cuando sale la segunda vez y se recupera de la rueda negra porque recupera... Oye, no es de la rueda negra, pero se recupera del control porque... porque reconoce a Tai y se acuerda de la foto que se sacaron. Y es como... Vale, ¿eh? Joder, qué fácil era hackearte, cabrón. Te tenías 1, 2, 3, 4. Sí, básicamente. Pero la primera aparición estaba muy chula porque para ser dibujos para niños les acechaba. Era Fórmula Alien y estaba bastante guay en una serie de dibujos. Era la primera vez que mencionaban lo del cuerpo perfecto. Entonces, en plan, este Digimon es perfecto, pero perfecto, perfecto. Y es como... Pero si tiene una pierna ahí a la virulé y esto no tiene una rueda negra. Espada, espirar. Espada, espirar. Una cosa que sí que hemos visto ya del 3 que sí que me he rayado muchísimo para hacer una serie de dibujos es cuando sale la evolución de Digimon por la mitad. Ah, ya. Y que no se rinda. La primera vez que Superdigi evoluciona al tercero, al de metal. Que sale... que luchan contra un tigre que es como un... Se supone que es un superpoderoso. Que es después de que la organización esta de Gubernamental que no hace una puta mierda bien... Eh... Hemos encontrado cosas. Hemos encontrado un salvaje. Vale, vamos a pararlo. Eh, no, ya no podemos. Se ha realizado. Ah, vale, pues no vamos a hacer nada. Uy, estos niños no saben lo que juegan. Pero si son los que han estado haciendo puesto puto trabajo. Y es como, por favor, comprad cartas. Sí. Eh... Voy a pasar una carta de Pokémon por el DJ Huevo. Eso, pues cuando sale el tigre este que lucha contra la siguiente de Gilmon que no es como se llamaba y le empieza como a reventar el brazo y luego eh... eh... Takato se desmaya y se despierta como en un mundo de sombras y no de relojes y aparece la evolución de Gilmon a la que le falta la mitad del cuerpo y le dice quiero seguir luchando no me quiero rendir. Es como, hostia ¿Qué ha pasado aquí? A ver... Gilmon... ¿Cómo era lo que has dicho? Y además que le revientan... Es que no me acuerdo si se llamaba la siguiente a Gilmon. Es la evolución la que aparece así. Growlmon, ¿no? Eso, Growlmon, sí. Es Growlmon justo antes de evolucionar a... al siguiente. A de metal. Y aparece... Podría haber buscado algo y aquí aparece el fetiche de hincharse de Gilmon. Ah... Ah, qué asco. Lo respeto, no lo comparto. Qué raro que te haya parecido Gilmon y no de Renamón. Hostia, hago esa búsqueda. No. No, no, no. Renamón solo, eh. Renamón solo. No, no... Ah, vale. Sí, si buscas Renamón solo algo te saldrá. Pero que tiene la gente con Renamón y... Porque es Furra y es Naruto. Renamón... No lo sé, pero es que a mí tampoco no sé. A ver, igual es que no soy Furry, pero... A mí me parece súper feo. A ver, a mí el diseño me parece chulo, pero chulo en plan personaje intensito, ya está. Estoy viendo aquí como la gente le dibuja con tetas y digo, a mí me sigue pareciendo un puto zorro. Ya, sí, es que lo ves. Es Furro, es que es muy fruto. Es el zorro Naruto. Madre mía. Dice No Gritty que busques Renamón 34. Venga, vamos a ponerlo. 34. Soy el único que le caía mal a la compañía de Renamón. No, no, yo de momento lo que llevamos de serie Rikason me parece una gilipolle. Me parece un poco imbécil. Hombre, tú piensas que es la más adolescente. No, tienen la misma edad todos. Había mucha gente diciendo donde que era su primera crash de dibujos y tal, yo creo que se pasaba de pequeños. A ver, es que es como era la más adulta. Que realmente tienen la misma edad. El primer cruz. No sé, Angie. ¿Eh? No sé. ¿Eh? Oye, la bromita del primer cruz de dibujos, ¿cuál fue el vuestro? Es que no sé. Yo estaría entre Aula, Kim Possible y no sé si habrá alguna más por ahí. Venga, sacad vuestro Renamón, cabrones. Vuestro Lucario de mierda. No. Es que, es que por ejemplo, así de pequeño que fuesen tan furro, Ángela Cross, la del Rashid, pero es que nunca me llamó. Estaba de broma, que no hace falta que sean furros. A mí los furros no me gustan. Ya, ya, eso dices Aula. Aula for the way. Aula, Aula. Estaba diciendo, no, pero que yo, yo no soy calvo, eh, yo también. Que no, que yo no soy furro, eh, lo de Lola, va ni una broma. No, yo eso, o Aula, o Kim Possible, seguramente, o no sé. Yo soy lo más simple del mundo, la puta Android 18. Ah, también, había una serie que era de magos. Hostia, me acabo de venir en plan un recuerdo desbloqueado, ¿sabes? Los magos de Webinley Place. Selena Gomez fue, 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 sí, lo fue. No, pero estoy hablando de más antes, era de animación, era de dibujos. Y me acuerdo que hablaban con un libro que eran en plan... Que era como un necronomicon, pero para niños. Sí, 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 Pues la chica, la maga... Pensaba que ibas a decir el libro. No, el libro, no, joder. Pero no me acuerdo cómo se llama esa serie. ¿Era el libro mágico? ¿Se podía llamar el libro mágico? A ver, que la daban antes de Digimon. A ver, a ver, a ver, a ver, el libro mágico. No, vale, creo que no se llama así. Pero yo creo que se llama parecido. Serie dibujos. No, pues no me, no me sale nada. La daban antes de Digimon Fornite, sí. Sí, sí. Por las tardes en la 2. Pues la prota, la chica, era Crash, de pequeño. Madre mía. Aura Forever, dicen por aquí. ¿Cómo? Aura, sí, bueno, Aura siempre. Sí, vaya. ¿Qué os pasa? Que tienen 12 años, pedófilos. Yo también tenía 10. He dicho, he dicho pedófilos. Es que yo creo que se llamaba el libro mágico o algo así. O sea, me quiere sonar. El libro mágico sería dibujos magos. No sé si sé cuál dices, pero no me acuerdo el nombre. No, es que no me parece que se llama el libro mágico. Una de las de Gárgolas, Ángela creo que se llamaba. Era un niño. Gárgolas no llegué, a ver. Ay, esa molaba mucho. Sí, hostia, con su opinión de vienen las momias. No, decía lo de Gárgolas. Ya, si no te estaba mezclando. No me acuerdo cómo se llamaba. Ahora me he rayado. ¿Alguien le suena la serie de los dibujos de monstruos de invisibles? Sí. No. A mí sí, hostia. Yo tampoco sé de qué es eso. Conjuntis. Carmen Porter de Cuarto Milenio. Es que me han recomendado ahora un vídeo de ella y digo yo, Dios mío, imagínate que fuera una respuesta de Twitter. Es que estoy un poco roto porque he estado trabajando en el este, en un cruise muy jodido y bueno, pues eso, estoy un poco rotito hoy. Ay no, o sea, al principio pensaba que lo habías leído. No, no lo pensaría la polla. Carmen Porter. Es la crash de la infancia. A ver qué pasa si lo pongo en Twitter. Me he rayado y lo estoy buscando y no lo encuentro. A mí, yo tengo... Creas de la infancia Rordie. Yo tengo algún vago recuerdo de la infancia pero me da muchísima vergüencita la verdad. Puedes decir que es Lola Bunny no pasa nada. No, no, no. Dios, qué mal. Conozco a mucha gente que lo ha dicho también. Qué horrible. Yo no tengo recuerdo de los seis años, voy a decirlo así. No tengo recuerdo de los seis años. No soy furry. No, 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 no. Es que yo recuerdo que tuve crash así de tíos de anime pero que me da muchísima vergüencita. El de Sailor Moon. No, 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 no. Yo ahora sí no le he visto muy bien. Sasuke. No, tampoco. Vegeta. Vegeta 777. Goku Black. Oye, fusionado es guapete. Bulma también a lo mejor un poco. Campanilla. Ah, está, vale. Pan. Pan sí fue Crash también mía de pequeño. Madre mía, pero si era insoportable. Pues no sé, me parecía mono. Y la de ¿cómo se llamaba? La de la de la serie de Jackie Chan. Ah, Jade. Jade. Jade también. Eso. Jade también fue Crash. Cruz. Cruz. Crustazo crujiente. Es que si lo digo me vais a llamar Furra. Furra. Ya está, ya puedes decirlo. Venga, puedes decir que es Goofy. El hijo de Goofy. El libro encantado. pero no. Sagi. Batique. ¿Qué? Oh, Sagi. Muy bien, Sagi. No mide One Piece, Dios mío. ¿Se llamaba Cassandra la chica? Cassandra libro. Serie magos. ¿De qué? Cassandra. La de la de los magos. Vale, hay un montón de brujas que se llaman Cassandra, por lo que parece. ¿Papique? O a lo mejor no se llamaba Cassandra. Muy bien, Sagi, cuando lleguemos a casa os daré batileche y galletas para todos. ¿Batique? ¿Me lo habéis visto? Sí, sí. Me quería comprar en su DVD. Hostia, te lo voy a buscar y lo voy a comprar. La ha retoteado Batshu unas cuantas veces. Sí, porque es una broma que tenemos entre ellos. ¿Batique? Joder, pongo Batique y me parece Batshu. ¿Batique? Ayer estuvimos a punto de ver la peli de Scooby-Doo cuando fuimos a Madrid. Sí. Pero era demasiado mal. ¿Batiqueo? No encuentro la serie esta de mierda. ¿Pero de qué iba? Pues eso eran de unos niños que andaban en una escuela de magia y usaban un libro mágico para viajar como a otras dimensiones o no me acuerdo muy bien cómo iba. Pero es que no me acuerdo. Es que yo creo que se llamaba el libro mágico. Me creí que era algo así. Sí, pero no lo encuentro. Y cuando era el Astiger ¿yo cuántos años tenía? A ver, los increíbles. ¿Cuándo salió? Porque me parece que salió cuando yo tenía nueve años o algo así. 2004. Yo tenía ocho. Yo tenía nueve años. Ah, vale. Pues el Astiger también. Era en plan madurita interesante para mí. No, no, no. Os he pasado por aquí lo de Batique. Sí. No, el Astiger sí. Yo era un crío también y vaya culete. El Astiger es Astiger. Que sí, que sí. Decía, ¿por qué un modelado en 3D me parece que tiene un culete bien... ¿Por qué está ahí Batman? He querido comprarme ese DVD y cuando me lo iba a comprar un colega no me dejó. Yo recordaba el nombre de una de las flotas de Hunt Huntig pero así no recordaba la serie. Yo eso, yo sé que la chica se llamaba Cassandra, creo. Y eso, y yo creo que... Perdón, perdón. No, no, no. Para eso estamos. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la puta serie. Es que yo creo que era el libro mágico o algo así. Voy a buscarlo en el portátil aquí. Es que no sé si era de Disney siquiera esa serie. Yo creo que no. Yo recordaba el nombre de una de las flotas de Huntig y aún así no recordaba la serie. No encontraba la serie pero por probar. No sé qué es Huntig. Yo tampoco. O sea, me suena pero... ¿Pero no recuerdas de qué iba? Eso de magos eran de unos niños que estaban en una escuela de magia. Y hacían magia. Y usaban un libro mágico que creo que era lo importante de la serie que les hacía viajar entre dimensiones o les hacía viajar a otros sitios y entonces allí pasaban cosas. La profesora del autobús mágico. No, es broma. A ver cómo era. Profesora autobús. Era pelirroja. Era la señorita Rizos. A ver, no me acuerdo cómo era. Hostia, no. No, tío. Profesora autobús mágico. Es el arquetipo de profesora por excelencia. No me gusta nada. Sí, sí. Y decía fatal. Señorita Rizito se equivocó. Top 10 elecciones que el autobús mágico tuvo. Joder. O sea, sería que me gustaba mucho. Uy, yo no podía con ella. Igual es que no era el target. Ah, yo sí. Yo era pequeño y la veía. A mí también me veía. Cuando estaba malo iba a casa de mis abuelos a comer y la veía. Y veía esta y veía los mini monstruos y alguna más. Yo me pasaba media vida con un catarro y me quedaba en casa y la veía muchísimo. Eso y el oso de la casa azul. A ver, ¿qué más dicen por aquí por el chat? Eso se me molaba. Yo recordaba el nombre de uno de los protas de Hamtick. Pero cómo quitaron de las webs las series portables. Ni idea. Lo de Nami de One Piece ¿en qué temporada? Vamos a hacer en qué talla de sujetador, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente, ¿habéis visto? No es Nami, es otra. Robin, creo que era. Que en una captura se le ven las tetas por detrás. O sea, por detrás. Por la espalda. Muy grave. Tiene que tener para que se te vean por detrás. Nico, Robin, eh, Bubis, espalda. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacerla de mierda que te va a salir. Creo que no he encontrado creo que no he encontrado lo que yo buscaba, la verdad. Viría buscando cobre y encontré oro. No, todo lo contrario. Hostia, que se vean las tetas por la espalda. Pero, ¿cómo es eso? No termino de pillar. Que estaba saltando o volando, yo qué sé. Pues tú imagínate, la espalda y a los lados pues dos bolas. De espaldas. Ah, en plan, las tetas son gigantes. Joder. Y es muy horrible. Eso le pasa a todas las protagonistas de One Piece. Y a cada temporada le crecen más las tetas. Sí, a Nami también. Oye, ¿de verdad se puede llamar cuerpo no aromativo lo que tiene Nico Robin? Voy a ponerlo por Twitter. Voy a poner un cuerpo no aromativo. Twitter, un cuerpo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Piénsalo dos veces. Hazme caso, hazme caso. Madre mía, la liada, ya verás. Está, está lo suficientemente bien, bien puesto como para que ninguno de los dos no sé yo, no sé yo. Las barrigas dan miedo en One Piece. ¿En qué canal se mintía la serie que dice Gary? Es que tampoco lo sé. Es que ni puta idea. Los Loonies, no, joder, los Loonies no. O sea, no sé, es que yo la veía. La veía en la tele, pero no sé. A mí me quiere sonar algo, pero no la he visto. Es que el libro tenía cara de viejo y había más protagonistas que eran dos chicos, creo, pero ya no me acuerdo. Que uno era más pequeño, creo. Pues es que no sé, es que ya lo siento, siento no poder daros más... Madre mía, vaya nariz tiene. ¿El ojo? Potem, de la imagen que has puesto, el ojo está dibujado como si estuviese mirando de frente. Que no sé qué es eso. Pero está de lado. No lo sé, pero de verdad, el de One Piece debería de replantearse la vida. Hostia. A ver, voy a buscar series, series infantiles, serie infantil, magos, 2000. Será de los 2000 y pico, digo yo. Series emitidas por Disney Channel, a ver, Cupikami, Alex y Friend, no, a ver, esto es 2015, Kuzco, los sustitutos, American Dragon, Jake Long, Baby el Bárbaro, Brandy y Mr. Whisper, pero sería más antiguo. Monster Allergy, Stitch, Witch, Lost Green, Big Hero 6, la serie. Ay, no, esto es 2000. ¿Qué cojones? ¿Cómo está ordenado esto? Pero sería más antiguo. Ah, es que están ordenados de una manera rara. Los magos de Waverly Place, no. Sí. O sea, también, pero no. Man y manitas, no. Lugas sobre ruedas, no. Ultimate Spiderman. Ultimate Spider-Man. Kyle X-Y. Hostia, la serie del pavo con el ombligo. Los Padrinos Mágicos, Hamtaro. Pa' Tu Aventuras. Pichi Pichi Pich. Ay, Dios, esa la odiaba. No sé cuál es. Zack y Cody. Muy horrible. O sea, dibujos. Canguros en apuros, ¿no? Yo creo que no. A lo mejor no es de Disney, entonces. ¿Qué fue de los de Zack y Cody? Estaron en la droga, no lo sé. El mejor anime del mundo. Sí. No, después de... Cory en la Casa de la Casa. en la Casa Blanca. Qué buen anime, tú. El único que merece la pena. Anime was a mistake. ¿Qué se les pasó por la cabeza al meter un personaje tan secundario? Como... Como... Cory, de Raven, en la puta Casa Blanca. Ya. Pues no sé, pero ese tío merece un aumento. No, no, no. El actor está por... No sé por qué coño se está en la cárcel, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. De verdad. Vale, y yo creo que ya podemos cerrar el directo y voy a buscar a alguien para hacer raid. Espera, pero vamos a organizar bien una raid. Déjame convocar a la gente de Twitter y vamos a decir que vamos de parte de... ¿De quién podemos decir que vamos? No sé. No, yo también lo he pensado y no, de esa persona no. Ya, 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 vamos a hacer una raid. Vamos a ver a quién se la hacemos. Sí, 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 hostia, pero vamos a ver a quién. A ver, voy a buscar a alguien. Vamos a engañarle y vamos a decirle que la raid viene de parte de alguien. Alguien que no... Un rollo, pues como un yo interneto. Dicen que viene de Dulceida. Y Dulceida no le manda a 12 personas. Claro, es que es de más que somos poquitos. Salvador Raya. Vale. Todos a decir que vamos de parte de Salvador Raya que estuvo haciendo un directo de... de Fornite. No, 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 no. No, no somos chavalería. Si le decimos eso a alguien, cierra el directo. Bueno, me voy a callar, me voy a callar. Pan, gracias por la suscripción. Ocho meses ya. Mira, tú sí que tienes casi un bebé conmigo. Joder, hostia, eso está muy raro, tío. Con cariño. Pues sí, la verdad es que llega justo cuando vamos a cerrar y vamos a hacer ya la raid de despedida, pero muchas gracias por la suscripción y por esos ocho mesines. Es que no sé a quién coger. Está Rubius, le hacemos una raíz a Rubius. No. Sería como tirar agua al río. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, decidme un juego con una pistolita de agua. Decidme un videojuego. Y busco a alguien en español que esté jugando a ese videojuego. Uno que le haga leer el chat. Yo siempre saludo antes para ver si están leyendo el chat o no. Bueno, si no podemos ir a un jazz chatting. Un jazz chatting, tío, vamos a un jazz chatting. Vale, vamos a un jazz chatting. A ver, en español. Está haciendo el SMR y le decimos que no se oye. Vale. ¿Hay ASMR en Twitch? A SMR. Hay piña que hace ASMR con los jazz chatting y los talk shows. Ay, Dios, qué mal. A ver, añadís filtro. Lo siento, lo siento, es que no me gusta nada. A ver, podemos elegir ASMR auditivo o ASMR visual. No jodas que selecciones. ¿Cuál queréis? ¿Visual o auditivo? Auditivo, ¿no? No lo sé, auditivo. Auditivo, vamos a decirle que no se oye auditivo, tío. Ya, 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 sí, claro, pero el otro tengo curiosidad. ¿Sabíais que Deltarron es un anagrama de Undertale? De Undertale. A ver. Vale, este chico tiene una peluca. Pero es que no sé si... Ah, vale, es ruso. Nada, nada. No, ya, un ruso. Ya, ya, no, un español. ¿Sabes? No hay ningún español haciendo ASMR. Joder, buena mierda. Era, era, era muy bueno. Sí, pero, pero, pero no. Eh, vamos a buscar. Joder, es que todo el mundo tiene muchas más visualizaciones, o sea, espectadores que yo. Joder, entonces, no es racioso. A Roldier y decimos que vamos de parte de que son chavadería. No, por favor. Pero sabes que le aparece en plan la raíz de Sir Gedi. Mierda, es verde. A ver, la idea es alguien más pequeño, joder. Yo creo que para hacerle una raíz a alguien más grande no merece la pena. Pues entonces busca a alguien que tenga cero. Que no estamos ahora para tirar cohetes. Hombre, cero no, pero tres, cuatro. A ver, voy a... Si no, a Yuli. Yuli ha estado al piano, pero joder, a Yuli ya le he hecho muchas. Vale, pues entonces, Yuli, que se toque... Le pedimos que toque... ¿Qué le pedimos que toque? El bailecito default del Fornite. Lo sabe tocar, lo sabe tocar. Ya lo habéis hecho, ¿verdad? No, pero lo viene un clip. ¿Se lo podemos decir? Sí, 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 por favor, en directo. Yo quiero ver eso. Vale, pues vamos a pedirle el baile default del Fornite. ¿Vale? A ver, dándose la primera vez y al no pillarle por... podemos pedirle que toque la cumbia de los Vengadores. Que se marque una cumbia con el piano, tú. Vale, que toque una cumbia. El marcianito, la cumbia del marcianito, ¿o qué? Sí, sí, esa, esa, esa. Vale, pues que vamos a pedirle todos, ¿vale? Que toque la cumbia del marcianito. ¿Vale? Pobrecito. Pues, pues, nada, y si no le conocéis, Julie es un chico que hace streamings tocando el piano y toca lo que le pide la gente y... Justo me ha hecho una raid, Roldier. Hola. Vaya, joder. Nos han abandonado. Nos han abandonado. Pues, muchas gracias a todos por venir, pero justo le íbamos a hacer nosotros una raid a otra persona. Así que, Roldier, has llegado justo en el último segundo. Jódete, me dice. A ver, ahora me da cosa. Irle. Bueno. A ver, la cancelo. No, mira, eso, vamos todos, vamos todos, vale. Vamos a ir al canal de Julie. Os cuento, os cuento, os cuento. Que esto va a ser. Vamos a ir al canal de Julie, ¿vale? Que es un chico que hace streamings tocando el piano y toca lo que le pide la gente. Os va a molar mucho. Vamos a ir y queremos pedirle la cumbia del marcianito. ¿Vale? Entonces, gracias por la raid, de verdad, pero es que justo nos íbamos a ir. Entonces, Julie se la merece. Os juro que se la merece. ¿Qué le ponemos? Toca la cumbia del marcianito. Con eso, nos vale. Si queréis podéis decirle que viniste parte de Roldier y de Sergeri, pero... Y de Poter. No, vienen de parte de... No, no, que toque la... Le pedimos todos que toque la cumbia del marcianito, ¿vale? Pobre Julie. Viene de parte de... a ver. Es creíble 79 personas por ser... Pues venga. Muchas gracias, gente, por estar aquí. Muchas gracias, Roldier, por la raid. Y nos vemos todos con Julie. Adiós. Adiós. Ya está, ya está, ya estamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver que toca. Y nos vemos. Y nos vemos. A ver. A ver. A ver. A ver.